Chichen Itza En tu vientre descubro El altar del sacrificio Pasillos secretos Escaleras casi verticales Puentes levadizos Caminos selváticos Casa de la muerte Templo del adivino Eternidad del tiempo inmóvil Relojes de sol inagotables Estelas de vital policromía Grifos palpitantes Urnas ceremoniales Ofrendas a la vida y a la muerte Juegos de pelota Arroyos sagrados, dulces Aún así Fuimos a conocer las ruinas Pidénico es un poemario muy importante Es un libro de poemas De el poeta Gaspar Aguilera Que es uno de los poetas más importantes Que ha habido en el estado de Michoacán Y este fue el primer libro Que él publicó allá por el año 1981 Y el año anterior En el espacio literario Hicimos la segunda edición De este poemario Entonces, bueno La intención es seguir divulgando La obra de este importante poeta Cualquier instancia Institucional No institucional Organización No gubernamental Que consagre algo De su espacio De su tiempo De sus esfuerzos Y su atención A la difusión de la cultura Y de la lectura Pues es bienvenida Y es digna de celebrarse Extender una invitación Que obviamente Hay muchos canales Está muy bien difundida La feria Hay muchos eventos Tanto aquí en el Ágora del Cente Como en otros espacios De la propia feria Y pues vénganse Que a final de cuentas Esto no es más que Una fiesta de la lectura Una fiesta de los libros Y una fiesta de la literatura Feria Internacional de Libro y la Lectura De Morelia 2023 Palabra de Maestro Cente Por la educación Al servicio del pueblo